Por ahí dicen que soy adicto a ti Y en verdad que tienen la razón Te necesito para poder vivir Eres la fuerza que me activa el corazón Eres mi vicio, no lo podría negar Si no te tengo, me siento muy enfermo Cuando me faltas, comienzo a delirar Cuando te alejas, mi vida es un infierno Soy un vicioso, un adicto a tu presencia Soy dependiente de tus labios y tus besos Y es que te adoro, mi amor, con tal demencia Que es imposible estar sin ti, te lo confieso Eres mi vicio y lo serás eternamente Y no reniego ni maldigo mi destino Esos consejos que me dan algunas gentes Yo los ignoro y sigo firme en mi camino Soy un vicioso, un adicto a tu presencia Soy dependiente de tus labios y tus besos Y es que te adoro, mi amor, con tal demencia Que es imposible estar sin ti, te lo confieso Ya soy tu esclavo y haré lo que tú quieras Y estoy dispuesto a soportar este castigo Te seguiré, cariño mío, mientras pueda Pues solamente soy feliz si estoy contigo